Hola, bienvenidos al programa Imágenes del Cambio. Mi nombre es Carolina García. Esta es la información. El Acuerdo de Límites. Visita Obras Públicas Municipal de parte del Presidente. El Presidente Municipal de Tepic, Polo Domínguez, visitó a trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas Municipales con el fin de saber las anomalías y peticiones que estos presentan. En la charla que sostuvo el Presidente de Tepic este lunes, en algunas de las instalaciones más dañadas, dijo que seguiría apoyando y escuchando sus problemas y dará resolución lo más pronto posible. Polo Domínguez también reiteró su alianza como amigo de los ciudadanos más que como gobernante y garantizó que realizará cada compromiso que en campaña prometió a los tepicenses. Sería una incongruencia el que nosotros llegáramos exigiéndoles a ustedes un buen trabajo si ni siquiera les damos las herramientas básicas para llevarlos a cabo. Y una de las herramientas es esa relación, esa relación del gobierno con sus trabajadores, que para mí debe ser lo más importante. Hemos hecho un compromiso con la organización sindical de que vayamos juntos, que vayamos caminando juntos, que lo que tengamos que hacer nosotros hagamos un esfuerzo por llevarlo a cabo y que lo que tengan que hacer ustedes junto con su organización sindical, pues lo hagan de la mejor manera, o sea convencidos de que en este barco vamos todos juntos, de que allá afuera los ciudadanos pues están esperando muchos de nosotros. Hay problemas muy serios en todos lados, no hay dinero, no hay vehículos, no hay material, no hay herramientas y bueno, tenemos cuatro días que tomamos el ayuntamiento y esto no tengan ninguna duda que se va a ir resolviendo conforme pasen los días. Impulsa presidente municipal de Tepic, patriotismo entre los niños. Con el propósito de fortalecer nuestros valores cívicos y el amor a la patria, el presidente municipal de Tepic, Polo Domínguez, participó en los honores a la bandera en la Escuela Primaria Federal Juan Escutia. Desde muy temprano, el electo por la presidencia de Tepic asistió a los honores que cada lunes correspondientemente rinden a la bandera en dicha institución. Polo convivió e incentivó a los pequeños al estudio constante de manera que en un futuro los hará más grandes ciudadanos. Para mí es un gran gusto estar con ustedes, que el día de mañana, no tengo ninguna duda, serán buenos ciudadanos, serán buenos empresarios, buenos profesionistas, buenas amas de casa, buenos esposos, buenas esposas y sobre todo, el esfuerzo que haremos para que ustedes vivan mejor. ¿Van a ser buenos ciudadanos cuando sean grandes, sí o no? Sí. Qué bueno. Nosotros, desde el Ayuntamiento, en este momento, queremos que nos consideren, señor director, sus amigos, sus aliados, y en la medida de nuestras posibilidades, estar apoyando para que esta escuela siga siendo orgullo de los tepicenses. Trabajadores de Parques y Jardines se comprometen a respaldar la labor del alcalde. Como cada día desde que inició su administración, Polo Domínguez visitó una de las dependencias del 40º Ayuntamiento de Tepic, Parques y Jardines, en donde se presentó con los trabajadores y les pidió su respaldo para llevar a cabo las labores en beneficio de la ciudadanía. En ese lugar, también se pudo observar que existía una gran cantidad de vehículos que no funcionan, así como herramienta ya muy deteriorada, situación de la que se quejaron los trabajadores. Los empleados de la dependencia también le comentaron sobre la falta de salarios. Reclamó el que tuvieron la respuesta de Polo Domínguez, quien aseguró que tanto trabajadores de lista de raya como sindicalizados no tendrán ese problema. Asimismo, el alcalde de Tepic dio a conocer algunas cifras acerca de cómo en tan solo una semana habría logrado mayores ingresos que la administración anterior en un periodo mucho más extenso. Preocupantes condiciones del edificio de Diff Tepic La mañana del martes, el edil capitalino se presentó en Diff Tepic para junto con su esposa Yolanda Gutiérrez recorrer las instalaciones y saludar a los trabajadores, mismos que le manifestaron su problemática laboral. En su visita conoció el funcionamiento del organismo descentralizado, expresando también que la administración saliente presumió a los cuatro vientos que no dejaron problemas laborales y hoy brincan por todos lados. El trato humanista, sensible y cercano será lo que los tepicenses van a encontrar en la cuadragésima administración municipal, buscando que sus condiciones de vida mejoren. Dijo al tiempo que invitó a todos a que se acerquen a los servicios que ofrece Diff Tepic, ya que a partir de hoy habrá más herramientas, más material para trabajar, todo en beneficio de ellos. Este mismo día se hizo la entrega de la constancia como nueva directora de Diff Tepic a Julieta García, quien en compañía de Yolanda Gutiérrez de Domínguez estará al frente del organismo que protege a los sectores más vulnerables de la capital nayarita. Se rescata el acercamiento de gobierno municipal a través de los miércoles ciudadanos. Con gran participación se llevó a cabo el primer miércoles ciudadano del cuadragésimo ayuntamiento de Tepic, acción que fue anunciada por Polo Domínguez, hoy presidente municipal. Ay, excelente tanto él como su tesorero, excelente el trato. Mi respeto para la organización, para las personas que nos atienden aquí también. Con sencillez, con humildad y con toda prestancia, sobre todo para la solución de los planteamientos, de las solicitudes, problemas que le hacía la ciudadanía de manera muy práctica, lo resuelve de manera sencilla, sin tanta vuelta, sin tanto trámite. Y yo creo que esa es una de las cosas que la ciudadanía, que la ciudad de Tepic y sobre todo el estado de Nayarit necesitan. Que el ayuntamiento va a progresar con este tipo de audiencias, porque el pueblo estaba harto de los que no oyen, ni escuchan, ni ven. Y cuando menos aquí la atención ya se refleja para el pueblo, y qué bueno que esto siga, y apoyamos al doctor Leopoldo Domínguez para sacar adelante el ayuntamiento. Y esa conducta es magnífica. Fueron cientos de personas las que Polo Domínguez atendió personalmente, y de las cuales las principales demandas se derivaron en la oportunidad de empleo y servicios públicos. También el alcalde de la capital Nayarita manifestó que los colonos han mostrado nuevamente, después de tanto tiempo, la confianza y la seguridad en las autoridades del ayuntamiento, a sólo ocho días de haber tomado las riendas de la nueva administración. A todas y a todos los trabajadores y colaboradores, les quiero compartir que en este primer miércoles ciudadano, atendimos a 507 personas. Entonces, pues démonos un aplauso. Y ojalá, ojalá que este ejercicio nos sirva a todos para seguir más de cerca de los ciudadanos y que ellos nos ayuden a hacer mejor las cosas. Preven firma de convenios para acciones conurbadas entre Tepic y Jalisco. Y el proyecto empieza por firmar el acuerdo que se ha estado esperando desde hace muchos años, el acuerdo de límites territoriales que delimiten perfectamente hasta dónde termina el municipio de Tepic y hasta dónde comienza el municipio de Jalisco, para que de ahí partamos algunos programas metropolitanos que existen ya a nivel federal y que al día de hoy ninguno de los dos municipios puede tener acceso por la falta de ese convenio. Entonces, apartamos, vamos a partir de la firma de ese acuerdo. ¿Cuándo se va a ir? Estamos preparando los documentos porque tiene que ser aprobado por Cabildo y el Cabildo de Jalisco creo que ya lo aprobó. Entonces, faltaría solamente el Cabildo de Tepic. ¿De qué se trata esto? Bueno, de accesar a fondos, que así se denominan, fondos metropolitanos, que aparecen año con año en el presupuesto de egresos de la Federación y que al día de hoy, por no existir ese convenio, no tenemos acceso a ese presupuesto. ¿Te impartirían responsabilidades? Claro, por supuesto, sobre todo en áreas de seguridad. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos tener incluso una policía metropolitana. ¿Significa que los elementos de seguridad pública del municipio de Tepic puedan tener jurisdicción dentro del municipio de Jalisco y viceversa? ¿Todo a partir de los... A partir del acuerdo, claro. A partir de que los límites queden debidamente certificados, con certeza jurídica. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes Carolina García. Les recordamos que Imágenes del Cambio estará disponible los lunes a través de todos nuestros canales de redes sociales. Adiós. ¿Qué es el tema? Gracias por ver el video.